Y también el Centro Cultural de la Carolina acoge estos días una exposición que muestra algunas de las obras premiadas en esta última década en el concurso que organiza la Fundación Caja Rural de Jaén. La muestra lleva por nombre 10 años de pintura libre en la rural y se podrá contemplar hasta el próximo 25 de febrero. Fundación Caja Rural de Jaén Fundación Caja Rural de Jaén